Lo que es importante, entiendo yo, es saber que es libertad. ¿Qué significa la libertad? Y podemos agarrar de distintas partes la idea, por ejemplo, en nuestra crianza con mi abuelo en el monte, en el campo, todos analfabetos, todos analfabetos, éramos yo hasta los 17, pero se tenía una gran cultura, se tenía el conocimiento de los valores de la vida, los valores del ser humano, donde residía. Entonces, ¿cómo se entiende ese idioma? Es cuando hay una actitud de respeto, que yo no transgredo tu comportamiento como niño, si estás jugando, yo no interfiero, dejo que te desarrolle. Entonces, se dejaba que el niño se desarrollase con sus necesidades y no se le enseñaba directamente esto es así, esto es bueno, esto es malo, esto es feo. No. El ser humano iba imitando los comportamientos del entorno natural. Habían áreas que se plantaban solamente maíz. El resto se dejaba que la naturaleza proveyese de la alimentación natural. El ser humano sabía lo que eran anécdotas, vivencias, y cuando las contaba, las contaba como un cuento anécdótico, pero no como valores de la conducta humana. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Entender, entender las diferencias y transformar, como dije, la vivencia en herramientas para que sean a su vez experiencias. Ahí tiene autoridad la persona en hablar, porque habla desde la experiencia. ¿Qué es? ¿Qué define la experiencia? La experiencia es que ha logrado el cúmulo de vivencias, transformarlas en un conocimiento que le permite vivir bien consigo mismo. ¿Cuándo pasa a ser sabiduría? Es cuando esa experiencia la puede transportar o proyectar a terceros. Ahí pasa a ser sabiduría. Ahí tenemos tres cosas. Vivencia, experiencia, sabiduría. ¿Qué pasaba con nuestros abuelos, nuestra familia? Que tenían una gran, gran experiencia. Porque las vivencias, que las vivían como todo ser humano, rápidamente las tenían que transformar en buena experiencia, porque si no, no podían vivir bien. No podían resolver cómo vivir un núcleo familiar grande en la naturaleza, que tiene mucha inclemencia. Y ahí, ¿cuándo pasaba de la experiencia a ser sabiduría? Porque enseñaban, con su comportamiento, a que el otro pudiese resolver su propia historia. O sea, era más importante que el ser humano, el niño, aprendiese a resolver cosas personales antes de conocer que había un personaje que se llamaba Artigas, y cuando nació, y cuando murió, porque eso no le servía para vivir. Bueno, entonces, a veces las respuestas son, a ver, ¿cuál es el sendero que has marcado en tu vida? ¿Cómo es? Entonces, mostrar para, para tener un aval, la palabra, la persona, habría que mirar cuál es la marca de su vida, y no las palabras que él dice. Porque hablar es muy fácil, porque hablar es muy fácil, es muy fácil hablar. En un rato acá podríamos resolver el problema del mundo, del sol, y qué sé yo, y de los extraterrestres, cualquier cosa. Pero, ¿he podido resolver yo mi vida? Sí, he podido resolver.